antes de proceder si lo lindo no es eso entonces a droga que yo tiraron quien la cogió si es que la tiraron espérate por eso se te investiga se supone lo que ellos tiraron pero muchos papelitos llevaron que el error de esos agentes fue tirar la servilleta los papeles ay dios mío pero presidente presidente que a veces usted como que no porque por eso que la cosa está como este señor se dispara con decir que era papelito que estaban tirando cuando todavía ni se había iniciado bien la investigación o sea que yo sepa él no es no ha acudido a villavásquez esos agentes todavía estaban allá después porque los usuarios están interrogando porque inmediatamente en la mañana él de una vez sabe que era papelito que estaban tirando dice que droga bueno el papel y usa porque uno presume que es droga porque el joven que supuestamente fue utilizado como peón dijo a mí me contrataron me pusieron una yelvita en una caja de fósforo lo dice en el vídeo lo pusimos ahorita no fue el que dijo escúchame fue el que lo dijo y si él está diciendo que supuestamente ustedes utilizar o que fue utilizado para eso y de a nombre de fulano de oficiales a fiscal me montan un carro así me hicieron esto esto y me ofrecieron tanto y en 100 pesos me pusieron un asunto una yelvita en una caja de fósforo no es verdad que son oficiales plena perdóname van allá con papelito fueron a un lugar de empanadas se jaltan de empanadas se limpia la con la boca con la servilleta la guardan en los bolsillos y fueron a botar los papelitos las servilletas en la barbería la cosa se está saliendo de las manos en el sentido de que hay demasiada gente diciendo que hay autoridades envueltas por ejemplo el caso de la menor que acusa al subdirector de la policía al su jefe de que fue la persona que orquestó toda esa situación para que ella se involucrara con castellano en general está ya tras las rejas o sea ahora aparece este joven diciendo que lo buscaron de la dncd para que tuve que hiciera ese está esa irregularidad o sea que me tienes a gente al medio en buen dominicano o sea son como o sea no las autoridades los llamados a resolver este tipo de cosas están buscando o sea están rescatando jóvenes y personas sobre todo especial jóvenes vulnerables con necesidad para que cometan ese tipo de irregularidades o sea para que sirvan de mula cuando mula para ellos poder entonces supuestamente hacer su trabajo porque detrás de eso lo que venía era un soborno buscame tanto para yo resolver este problema es una especie de puede un engranaje de estos temas qué asunto quien señala al adolescente no un miembro de oficiales que hizo de todo esto de todo ahora cuando muchachos quién es quién es que está metido en eso no eso no son narcotraficantes ni delincuentes no es la fiscal que me busca con el oficial fulano fulano y fulano el problema de las instituciones al parecer está dentro pero ahorita es dentro no de afuera es lo que están adentro y cuando tú te das cuenta o por lo menos uno va indagando qué es lo que buscan posiciones posiciones que te dan estatus y posiblemente te dan beneficios económicos porque qué gana la fiscal me tiene ese lío que ganan que ganas oficiales metido en ese municipio con los muchachos hay algo detrás quiero que ganan que gana la fiscal no lo estoy diciendo que ganan yo te voy a decir que lo que ganan ahora mismo esto directo ahora ayúdeme esto su búsqueda que tienen ahí tú no llegue a la que esa señora dicen y que compre una casa de dos millones y pico de peso dicen yo no sé si eso es fácil no claro pero eso es fácil aquí lo más sencillo una gente a la gente pública sólo de menos y la fiscal más elio solicite como proyecto de investigación la hoja de vida de esa señora hablé con julieta julieta estaba con un poquito difícil ayer porque entendía que yo quería datos personales de la señora yo no también no me interesa su cédula ni donde vive ni nada personal ni su esposo ni sus hijos yo quiero saber cuál es la preparación de ella y qué tiempo tiene como fiscalizadora y los sitios en los que ha estado o sea que creo que claro que es un derecho que me asiste claro ya lo aclaramos el asunto es que es importante saber cómo llega esta señora o sea ella me imagino hizo su concurso y todo pero de la mano de quien de la mano de la gente de la mano de la corriente con el perfil que va a decir quién cuál el padrino que la gente tiene su padrino claro cuál es su tendencia si es lo que queremos saber el antiguo de éste y por supuesto ya hay muchas informaciones que tenemos de allá de casos en los que ella supuestamente ha impartido justicia de manera irregular o sea preparado el parque expedientes de manera irregular o sea que esto como que pica y se extiende vamos a ver la encuesta de lo que piensa la gente a propósito de lo que he dicho la vicepresidenta de la confianza y de todo este escándalo de villavásquez vamos a escuchar lo que piensa la gente de esta situación de lo ocurrido en villavásquez no es a ella que tienen que llevarse llevarse al entangas que debieron de hacer porque es tipo que es un abuso aquí el que trabaja pero porque a lo de odebrecht no sólo llevaron eso lo que debieron de tal la victoria pero no es gracias claro que sí porque es un abuso no pienso que eso fue un abuso y un atropello de parte de esa fiscal porque se ve claramente donde echan algo en los zafacones o sea se vio claramente el vídeo mínimo suspender la fiscal bueno primeramente para mí estaban con puerto con la fiscal porque entraron los primeritos fue lo de dns de primero hubo uno que entró sin con uno de los muchachos para entonces no sé si era con baño que y yo vi la misma cámara cuando retiran la droga en un zafacón y le hubo otro que le metió una vaina en el asiento entonces siete rojas pero ahí hay que manda votar el fiscal y a la dns de con toda gente de equipo que estaban ahí que son los primeros charlatán en este país pero claro que sí es un abuso pues también en el trabajo hay yo estoy seguro que si se meten para la 42 o para capotillo para desea que ellos saben de tanto la droga ellos se meten porque no se meten para allá de tanto la droga me resulta más que le pongan droga nadie porque si usted no está usando droga o vendiendo droga no pueden poner droga usted porque usted va a decirle que está vendiendo droga aquí no hay justicia aquí no hay regla que no hay ley aquí no hay nada que no se respeta nada aquí no hay respeto de nada absolutamente de nada no que eso solamente es una muestra de lo que se vive en nuestro país en la que las cosas son manipuladas por cierto grupo y afectando a personas más vulnerables o que se debe poner en manos de la justicia y de las autoridades del lugar un abuso es un abuso así que hacen todos los fiscales es poner drogas y un abuso o sea eso del fiscal que coja la cárcel es insoportable ya los pueblos no están que explotar ya no se soporta más esta situación hay que poner el control de esto que debería pasar en este caso bueno mire tiene que haber justicia justicia lo que se pide por estas cosas que son injustas bueno imagínate en este país se ve de todo si ay que se siente indignado bueno cualquiera usted sabe que nosotros los ciudadanos tenemos por lo menos que anda en la calle y uno no quiere que le pase nada así sabe bueno ahí estaba la opinión de la gente señora la gente tindignada la gente está molesta y las redes están que arden en dios mío no es que yo no sé que va a tener que tener alguna consecuencia eso porque no puede ser que pase de manera tan fácil insisto el presidente de la dnsd tiene que ser más moderado o presidente danilo medina haga algo con ese hombre porque es que estoy molesta por la forma o sea como usted sale de una vez en defensa y entonces tallando con uno siempre los periodistas tenemos la culpa terminan con no sé porque últimamente nosotros estamos pagando la cual no somos responsables uno que está para cuestionar organiza el que resuelve los problemas que organice su gente y que rompe esa bocadera que hay que él sabe muy bien lo que hay ahí vamos entonces yo tú tienes la responsabilidad de estamos tratando de contacto todavía no está en que todavía me han dicho que todavía ok porque vamos a ver ese contacto con el presidente del colegio dominico colegio de abogados de abogados de abogados hernández estamos en la se estamos tratando de hacer enlace hacer el enlace con él para que nos hable un poco sobre este tema podemos ir hablando también ya de la parte hay asuntos políticos plena tú lo tocarte ahorita el asunto político para esperarte yo quería hablar primero de los accidentes aéreos que han provocado 11 muerte que lo que hace aeronáutica civil porque aquí esos accidentes se dan y como que nadie le explica a uno bien no sé no hay una explicación no sé no sea cuando tú te puedes indagar un ejemplo como pasó con uno antes de este de puerto plato oigan el informe que dan que fue una aeronave que fue adquirida en haití no te explican si falló el motor no te explican si fue que falló a tal cosa no te dicen si fue que el cielo estaba oye doblado no te no hay una explicación técnica existe que el pueblo que uno sepa que uno pueda deducir decía pero fue lo que falló fue que faltó un tornillo y se flojó el tornillo no lo que pasó fue que la siempre un hermetismo lo que tiene que ver un dato con accidentes aéreos siempre termina en un gran hermetismo una investigación que nadie le entiende porque entonces también es por último fue hacer de manera técnica ahí falleció un hermano de carlos que me dice que fue con un tenido eléctrico él estaba pero según la maria de arroz y estaba estaba trabajando según reporta el diario libre en desde el 2016 a la fecha alrededor de 11 personas han perdido la vida en accidentes aéreos específicamente en helicópteros y avionetas en el país el último fue este joven octavio carlos júnior quien como dije anteriormente es era hermano de sergio carlos que pena la verdad que sucedan estas cosas pero es bueno que aeronáutica civil revise qué está pasando qué está pasando con esos accidentes que aclare tú sabes que disculpa que de los accidentes también pasa en una parte de los vehículos en el país en por lo menos en este año he visto más de seis informaciones de vehículos que se incendian y todos tienen gas como un denominador y hay una marca específica y aquí no hay un informe del intran y nadie qué es lo que provoca sus incendios para que tú entiendas por dónde va el asunto no simplemente el descuido está en el asunto aeronáutico sino también en los vehículos o sea un informe que es lo que está pasando estos vehículos que la conexión algo que la población sepa para ser prevenida prevenir algo lo que está fallando tal cosa a mí me gustaría que aeronáutica civil de un informe responsable sobre toda todos estos accidentes que han ocurrido en 2016 a la fecha que aclare qué es lo que está pasando y también cómo esas aeronaves están entrando y cuál es la supervisión que se está dando dando